Que hubo lejos, ayer se la sabe no es tanta, ya se la sabe, es el Mr. Bad Hoy te ha visto de negro, mi corazón murió, afuera del escuro, por cuando te vio, lo quise engañar Dice el roleo ese ya, con el otro, pinche vato mendigo, y de cara te lo digo Tu y el juntito merecen un gran castigo Dentro de mi, mi alma angustiada, lloraba en silencio